En el Evangelio de Lucas 1.39, Isabel dice que el niño se llena de alegría cuando María la saluda y dice, bendita tú por haber creído en la Palabra de Dios y que se cumpliera la promesa del Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermano, María comunica a la tercera persona de la Santísima Trinidad, comunica al Espíritu Santo. María con su sí desató el nudo que Eva ató cuando ella, cuando Eva mordió la manzana. María nos devuelve la gracia. Por una mujer entró la muerte y la desgracia. Por una mujer entró la vida y la gracia. Al principio de la creación había un hombre, una mujer y un árbol. Y así mismo pasa en la segunda creación, se repite, pero diferente, la llena de gracia. Mi querido hermano, María es la madre de Jesucristo. Jesucristo, qué grande es el amor de madre y sobre todo la madre del Hijo de Dios, que es el amor más grande, tan singular, mi querido hermano. Y por eso, ella, antes de yo nacer, me comunica el Espíritu Santo y yo me lleno de alegría en el vientre. Véntese en nombre de Dios, porque se devuelve la gracia que habíamos perdido. Véntese en nombre de Dios. Gracias a María se devuelve esa gracia. Y María desata el nudo de la condenación con el sí. Eva trajo la muerte. Por una mujer entró la vida. Bendito sea el nombre de Dios. Por María, que es la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso tuvo que venir el árbol de la cruz, para liberarnos del árbol de la maldición. Cristo Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, la palabra coeterna del Dios viviente. Cuando hablamos de palabra coeterna, estamos hablando que es igual al Padre porque es eterno y tiene la misma igualdad. Bendito sea el nombre de Dios y la misma unidad. En la tercera persona, la segunda persona y la primera persona de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Por María, hermano. Ella es la madre de la segunda creación. Eva es la madre de la muerte. Y María es la madre de la vida. La madre del rescate. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso, hermano, cuando les damos rosario, el diablo tiembla de temor porque le teme a la Virgen María. Porque sabe que en los misterios, hermano, que meditamos, mi querido hermano, estamos recordando lo que Cristo hizo con nosotros. El misterio de gozo, el nacimiento, el dolor, su crucifixión, de gloria, su resurrección. Luminoso, los misterios que instituyó la Eucaristía y otros más que se le hayan añadido por ahí. Bendito sea el nombre de Dios. Por consiguiente, hermano, reza el rosario con tu familia. Dice Pablo que él la proclamó santa porque a lo que Dios ha llamado los hechos justos y santos. Y también la primera carta de los Corintios, capítulo 9, dice que no vio ni oído yo lo que Dios preparó. Ni el príncipe de este mundo vio lo que Dios hizo. Bendito sea el nombre de Dios. Por consiguiente, hermano, María es la madre de Dios. La madre nuestra. La madre de la gracia. Y la abogada de nuestra gracia. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.